Música 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 O ya está viendo tu anuncio que arreglas computadoras Ah si Ah fíjate es que yo tengo una con mi hijo Y de un día para otro se apago vos O si, pero ya no les entendías ni nada Ya no Pero espérame Es que mi hijo sabe que fue lo que pasó Pero me lo va a llamar ¡Vos Rogelio! ¡Vení! ¿Qué pasó? Mira, háblale a él lo de la... ¿Cómo se jodió la compu? Buenos días Fíjese que un día estaba haciendo tareas Solito en mi cuarto, sin nadie en la casa Y de la nada Se apagó, ¿va? ¿Por qué será? Se ha probado conectar el cargador ¿Vos será que por virus no? Por virus no se... Espérame, la voy a ir a traer Por virus no se... Arruina la computadora Bien, pero... ¿Cómo te creyó? No es para que se apague así de la nada, ¿va? Es que yo creo, vos, porque... Estaba viendo porno, ¿vos no miras porno? Ah, no, pero no es para que se te apague así De un día para otro, ¿va? Yo, 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 tranquilo, ganándome la verga, vos Y yo viendo todas esas páginas de viporno Y esas mierdas, y de la nada se apagó esa mierda Puta, ¿esa mierda se fue a la compu? No, 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 ¿está viendo tareas? Puta, te estoy escuchando desde el otro lado, mierda No, no, papá, no Puta, güiro, mierda, lo voy a decir a tu mamá, vas a ver Puta, es que soy feo, papá, nadie me quiere No, papá, es que mi novia no me jala la verga Disculpa, papá Puta, hombre, no quieres que esta mierda me haga risa a mí Esa mierda es para el trabajo Pero yo también me sirve a mí, pero ¿qué? ¿Cómo va a complacerme? La gran puta, hombre ¿Vos, Magi, qué mierda este güiro vos jodió la compu Por andar jalándose la vos, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Aló? 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 ¿Sí? Hablo acerca de la enfermera a domicilio ¿Sí, dígame? Es que fíjese que mi amigo tiene como que una diarrea Pero que no le para Hay que ponerle el suelo Pero es que no, no para, o sea, es como si hubiera un grifo abierto ¡Mierda, me cago! Bueno, hay que ponerle el suelo ¡No hay papel! ¿Sólo suelo? Así es ¡Ay, mi mierda, que es la mierda, que me está saliendo roja! ¿Aló? ¿Aló? Es que fíjese que ya no soporta el culo ¡Oh! Pues el tapo es que se lo tape ¿Cómo lo tapo? ¿El tapo es que se lo tapo? ¡Ay, mi mierda! ¿Aló? ¿Aló? Mira, disculpa ¿Vos te conoces a... Sí, por... Ah, es que... Fíjate, tengo aquí un problema, vos Me llamo Mario Gutiérrez ¿Y qué sucede? Y fíjate que yo... Yo empecé a casaquearme a... A tu novia, pero no sabía que era tu novia Y fíjate que... Yo pues sentí mal, ¿va? Porque ella... Ella me siguió todo y así Mario Gutiérrez ¿Y mo? ¿Y cómo conseguiste mi nombre? Porque fíjate que... Como me di cuenta que vos sos un novio Le hablé a... A los amigos a ver si tenían tu número para hablarte Que estabas quedando los dos como burros Mira, pues... Eh... Si realmente interesa... Nos vamos a topar un día ¿Sí? Sí, mo Pero en el club Pero... Pero si es tu novia, vos Sí, mo Ah, pero es que fíjate que ahí se armó gran vergueo Disculpad Que no sabía yo No, mira, o sea Como te dijeron No es tanto que me... Que me pese la erga, pero... Pero tampoco es que yo que puta me lo tome muy a pecho Ah, sí, porque... Porque no es por nada, pero si es putona, vos Pero... Mi huevo Mira, pues al menos ya... Ya te dije Nos vamos a topar un día Sí, maja, hay que hablar porque... Yo ya me la tire, maja Hasta la... Aló, mira vos Eso es una broma que te hizo tu cuate Yair Él nos dijo que te hiciéramos esta broma de tu novia Yair dijo la gran puta que me la hiciste, culero Pero me la tomé pañera Y... Eh... El que no le chingo No es creyente Va, buena onda pues, órale Órale No me la chimeos Órale El chingo, el puto No me la chingo 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 No me la chingo